Se la queñaba ya a queñaba Ya yo ya nunca hay cual Fui tumbi pa' cuarajú el quebo Tu pa'ja y se pente yo asa A niña no hace bañan to'ja Ma'ébe se va de adular Se la queñaba ya a queñaba A niña no hace bañan to'ja A niña no hace bañan to'ja Se la queñaba ya a queñaba A niña no hace bañan to'ja 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 Fui jare a ya pañere Ni un sueño cuna queñ Fui lo genoico en vapebé A niña no hace bañan to'ja A niña no hace bañan to'ja y lo pensaban de reje de reza gawetere y se llave llanderupá ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días A mi que nare jendú, a mi que nare rovía De paco gente a ña y a bañan de maí Tobe tañe ere í, que sea ni de pena Y a goya y fú por angoyande, a pese que ya seguí La llandesa, olla y fú por angoyande Y a toroja hui supecuela, hoy ko oñe ere í Ko enoite y cane onde, a ir ko eokinini Ñande ko o yo ehe hui, a su na ñande ye í Música 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 Cura cuera mía, la zaracaneo, pura jaypama y jaybuyoha Chichada veí, yo güero venga, o güero jorunde, araybote Cura cuera mía, la zaracaneo, pura jaypama y jaybuyoha Chichada veí, yo güero venga, o güero jorunde, araybote Cura cuera mía, la zaracaneo, pura jorunde, araybote Y ya no se video, cuera mía, la zaracano, copesa o hijaypama y jayko Gracias por ver el video,香bey y jaypama y jaypama y jaybuyoha Chichada veí, yo güero venga, o güero jorunde, araybote Ay galletas de ahí, se embalabares y cuay Porque se con la pensay, la otra de coja no Raza y te vas inocente, busque bandera igual Ven y vente se abuja, de ventero hay ju Hermelita se bote, pero vio que coja eva O mi cerejaña eva, coeta que eres Proje, juvente, coce, tamba de maja sa De corey, coapa, bae, zapase, ay ho No hay casto y ni sapo y ah, ay me miro jesajare Ya jamaro jescaro, no tu moja mua O pe bareja y pota, re en donde beja eva A mi ano, beza, ay we O pa ñane, mora y ju De vengo a nantes pastores A mi ano, beza, a mi ano, beza, ay me miro jesajare Entero y te to jendú, entero y te to ikua Bae y zaparo, hay ju, se nie amute en mi be Besaro jesajare, di antero y agarra A mi ano, beza, a mi ano, beza, ay me miro jesajare A mi ano, beza, ay me miro jesajare A mi ano, beza, ay me miro jesajare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!